hola buenas tardes miércoles 3 de junio de 2015 miércoles 3 del 6 de 2015 estamos con este ejemplar de olmo parvifolia uno de los dos olmos con los que contamos en el canal y vamos a hacerle un par de cositas y hablar como siempre un poquillo de las plantas vale bueno lo primero que vamos a hacer es quitarle los andamios los tensores que le tenemos colocados simples alambres que sirven para subir o bajar ramas y simples alambres que casi siempre hacen a la perfección su trabajo vale un alambre con una camisa de plástico de cable y un alambre que para lo único que sirve para tirar hacia abajo o subir hacia arriba depende de cómo lo coloquemos vale bueno olmo parvifolia este olmo parvifolia el último trabajo de tijera de poda que se le hizo fue a final del verano pasado es un árbol que no hemos podado este año para ir viendo algunas cositas vale cuando leemos cosas por ahí pues te hablan de unas cosas y oye hay gente que le gusta ver comprobar vale bueno están nuestros andamios quitados creo que han creo que han cumplido su trabajo por lo menos el que lo habíamos encomendado vale y bien árbol sin podar desde el año pasado vamos a ir hablando de eso a los árboles no les hace falta poda vale no les hace falta poda ellos solos en el invierno y tal se van podando y van arreando hacia afuera y van arreando hacia afuera que pasa cuando arrean hacia afuera y hacia afuera que por dentro como veis se quedan huecos vale bien vamos a hacer el pinzado de nuestra la descarga de verde de nuestra planta y lo vamos a hacer al máximo normalmente lo vamos a hacer a casi todas las ramas hasta la primera hoja vale normalmente cuando pinzamos el pinzado debe ser aproximadamente por aquí en la parte alta de la planta aproximadamente por aquí en la parte baja o sea media y aproximadamente por aquí en la parte baja vale dependiendo de lo que busquemos dependiendo de lo que queramos más fuerza por la parte alta menos fuerza por la parte baja bien pues con esa norma vamos a ir al pinzado voy a pinzar un poquito como siempre hablamos un poco y luego ya lo dejamos bien pues nada parte alta de la planta esta rama en concreto de con la que acabamos de empezar es una de las ramas que como ya os digo que el año pasado los se pusieron en tierra a las plantas es uno de los arreones está esa otra rama que tenemos aquí detrás que es esta rama de aquí son varias ramas que pegaron un arreón fuerte el año pasado y que y que bueno ahí están hasta que no venga invierno y hagamos su poda de invierno las ramas se van a quedar ahí bien hueco por dentro vale el árbol se queda vacío por dentro porque el árbol claro va va echando sus ramitas y los árboles echan la rama por la parte externa por la parte interna al igual que las coníferas se van quedando sin sin hoja de hecho si tú te metes debajo de cualquier árbol grande verás que las ramas internas las ramas que están más pegadas a los troncos no no tienen no tienen mucha vegetación vale están vivas porque están transmitiendo hacia las puntas pero no tienen mucha no tienen mucha fuerza vale no tienen mucha vegetación bien ese eso que hemos hecho en el en el pinzado eso que os enseñaba antes con la hojita también se debe de hacer no solamente de arriba a abajo sino también se debe de hacer en las ramas de fuera hacia adentro vale para ir haciendo una forma de triángulo la misma forma de triángulo que hacemos arriba la vamos a ir haciendo en las ramas que salen de los troncos vale bien pues nada vamos a pinzar lo como os digo al máximo o casi para ver si propiciamos que esas ramas de por ahí detrás que están vacías esas ramas de por detrás que están vacías pues vayan un poco llenándose de hojitas ya es un poco tarde pero bueno todavía puede el árbol formar alguna ramita por ahí dentro uno de los principios básicos de la poda es que cuando tú puedas una rama cuando acortas una rama las cuatro o cinco yemas tres cuatro o cinco yemas que hay por detrás del corte se activan vale muy bueno como siempre recordar que los abonos que las plantas estén fuertes es muy importante vale bueno bueno pues el pinzado es así de sencillito vale no hay nada más que ir acortando las ramas ya digo que lo vamos a hacer un poquito potente casi todo el árbol en la misma forma no como os he explicado al principio para igualarlo e intentar que esas ramas internas vuelvan a echar hoja el propósito de esta de dejar así el árbol sin sin podar uno era ver si esas ramas que salieron más potentes el año pasado continuaban creciendo o ramificaban han ramificado vale ese era uno de los propósitos y otro como os digo pues comprobar que nos dicen por ahí que pasan estas cosas pues oye vamos a comprobarlo no pasa nada porque un año no se puede un árbol no pasa absolutamente nada igual hasta le viene bien tener en cuenta que nosotros le damos mucha caña vale ese es uno de los motivos por lo que siempre os digo que las plantas estén abonadas estén fuertes no estén débiles tienen que responder a un crecimiento que no es el suyo que no es su crecimiento habitual vale todas las plantas tienen un patrón de crecimiento un patrón de crecimiento una forma de crecer que lo da su especie que lo da su variedad y a eso es a lo que se ciñen vale nosotros a través de las podas lo que hacemos es ir cambiando ese patrón de crecimiento dejamos más largo por abajo para que esa rama no siga creciendo cortamos más por arriba que es por donde más crece para que no crezca son cambios que la planta aunque no nos lo parezca lo va notando vale esos consumos de energía extra que les obligamos a hacer son unos consumos de energía que si no los si no está preparada es fácil que luego se resienta vale bien no vamos a tocar nada de madera solamente voy a ir pinzando esto que os estoy enseñando y la madera ya la tocaremos en invierno este año pasado este invierno pasado este principio de temporada hemos estado haciendo una serie de podas fuertes en algunas de nuestras plantas para lo que estamos hablando para intentar que las ramas internas que esas ramas internas que como veis están vacías vuelvan a tener todas estas verruguitas todas estas bultitos que tienen las ramas son yemas que tienen una probabilidad de volver a de volver a brotar ya os digo que en una poda normal en un corte normal lo normal es que la planta reactive o active las yemas que hay más atrás del corte vale bien como esto es sencillito hemos hecho hace poco una poda de una descarga de verde de otro hormo parvifolia pues nada voy a voy a seguir en privado y ahora después cuando lo tenga terminado continuamos ahora bueno pues ya estamos acabando le he vuelto a colocar algunos tensores en algunas zonas y nada esperar al invierno y cuando venga invierno ya veremos a ver ya veremos a ver por dónde por dónde nos metemos con nuestro con nuestro hormo de momento hemos quitado un poquito de masa verde para que entre aire y entre luz como siempre y nada regarlo bien acordarnos de echarles un ojito cada día sobre todo cuando cuando estamos en época de crecimiento que gasta mucha agua y nada esto es todo hasta la próxima ser buenos